En nuestra ciudad de Xuzhou, hemos tomado siempre mucha importancia a la ciudad de Salta, en especial a toda la provincia de Salta, en la cual nuestra visita tiene un propósito fundamental de profundizar nuestro lazo de cooperación en cuanto al tema de educación, cultura, economía, minería, gobierno también, etc. A través de las conversaciones previas que tuvimos con el señor gobernador, sabemos que debemos profundizar en cuanto al tema de economía, educación, cultura, y también así mismo en todo lo que es la parte, digamos, la que ya veníamos basado, digamos, el trabajo, seguir continuando, digamos, los trabajos ya venimos realizando hace más de un año, y profundizar aún más. Obviamente tenemos también una, nuestra ciudad tiene una industria muy importante, que es una multinacional XMG, en la cual también quisiéramos que se pueda arraigar y dar, digamos, puntapié, digamos, en estos proyectos en conjunto. En realidad hace rato el señor gobernador expresó realmente enfatizando, de él vas a dar todo el apoyo, digamos, en medio de la recepción, todo el apoyo, el 100%, digamos, de la concreción de todo lo que se haya firmado y todo lo que se están proyectando. ¡Gracias!